El candidato Salvador Allende Sin tener carne de mártir no daré un paso atrás Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato ¡Que el pueblo me quiera! ¿Qué cittadino se puede imaginar que la su propia aeronáutica va a bombar del Palazzo de Gobierno? Toda una vida democrática que de golpe se transformaba en dictadura Escapaban como escapan hoy de África Yo soy un refugiado, soy un estado acolto, me han permiso de integrarme Me dijo que esto iba a ser, como quien dice, imparcial Yo no soy imparcial Yo no soy imparcial Ya ¡Gracias! Yo no soy imparcial Yo no soy imparcial Yo no soy imparcial Yo no soy imparcial Yo no soy imparcial